Javitrón, arranca el condensador de Pumplo No va Dani, baja a empujar No, es mejor echarle hielos Ya se ha enfriado ¿Y este qué hace aquí? ¿No es de la Guerra de las Galaxias? Javi dice que la va a ser invadir ¿Pero qué dice? Víctor, dice que también es parquinero Bueno, esto ya arranca Vamos ya Chewbacca dice que se marea Entre mi vida Yo te lo ruego Buah ¿Qué tío? ¿Pero qué tienes dentro? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Ya arranca la fregoneta de la ruta del tiempo Volvemos al pasado Mastraia en la quinta temporada Viernes de 8 a 10 de la noche en Track FM Pedro Zona Límite Víctor Bayo Dani Jaii Javitrón Y César Alonso Entran en el gusano espacio-tiempo Para llevarte a tus mejores noches Y también en Mastraia.com Mastraia El auténtico show del Remember ha vuelto Mastraia 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 ¡Gracias!